Buenas noches, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Qué bueno verles tempranito, tempranito. Ahí acabo de enviar a través del WhatsApp dos libros de Excel que vamos a estar utilizando el día de hoy. ¿Me hacen el favor de bajarlo y abrirlo con el Excel, porfa? ¿Me avisan cuando estén listos? Ya. Excelente, Juan Carlos. A ver lo demás, ¿me cuentan? ¡Gracias! 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 ¿Estamos esperando más listos? ¿Listas? Listo. Ok. Bueno. En este día vamos a ver la posibilidad de errores. Perdón. En el Excel. Ay, sentí como que me trabo la garganta. Ay, bueno, no sé si a usted le ha pasado alguna vez. Que uno siente que se queda sin voz. ¿Verdad que sí? De repente me ha dado una gran resequedad. Bueno. Decía que vamos a ver los mensajes de error específicamente. Mensajes de error en el Excel. Así que voy a compartirles mi pantalla. Vale. En esa tablita que vemos en el libro Práctica de errores Excel alumno. Tenemos esta tablita pequeña donde en la columna de error vemos el error que queremos generar a propósito para descubrir las causas. de por qué nos muestran de por qué nos muestran numerales, num, división por cero, nombre, nd, ref, nulo y valor. son los errores más comunes que puedan pasar cuando estamos trabajando con el Excel y especialmente cuando se trata de una fórmula o una función. Vamos a ubicarnos aquí en la C5. Y vamos a escribir un cálculo. Igual le voy a poner que quiero multiplicar un millón quinientos mil. ¿Cuántos ceros debería llevar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco por cuatro millones quinientos mil. Cinco ceros también. presionamos la tecla enter y cabalito que nos aparecen los numerales. ¿Verdad que a todos nos aparecieron? Sí. ¿A qué se deberá este error? Creo que este es uno de los más comunes. ¿A qué creen ustedes que se debe este error? ¿A qué se debe a mí me ha pasado cuando la la celda es muy pequeña, muy angosta? Cuando el ancho de la columna es muy angostito. Entonces, solo queda ampliar el ancho de la columna para darle solución a esto. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? De acuerdo. Va. Esa es la posibilidad de la solución, ¿verdad? así que también pudiera ser de que yo vamos a hacer otro ejemplo aquí mismo vamos a borrar este cálculo en la C6 y voy a escribir igual voy a restar la I5 que se encuentra aquí con una fecha menos la J5 que se encuentra aquí presionamos enter nos da menos 50 pero eso es porque tenemos el ancho ya ampliado vamos a reducirlo no me está funcionando quiero ver le vamos a poner formato de fecha fecha corta la vamos a poner observe ahí está el error en que supuestamente nosotros quisiéramos restar la fecha del 7 de junio del 2016 menos el 27 de julio del 2016 y nos genera este error pero ¿por qué? hola ¿quién nos está dibujando por ahí? ¿alguien nos está dibujando? ¿quién hizo esta línea? ¿quién fue el travieso? no sé ¿quién hizo esto? yo no me he metido al pizarrón ahí del zoom bueno vamos a parar de compartir para quitar esto entonces decía que nos genera el error de numeral porque si le ponemos formato de fecha es obvio es obvio que una fecha no se puede restar a otra eso no tiene ningún sentido e inclusive por más que yo amplíe la anchura de columna me va a seguir generando el mismo error de numeral mire pruébelo y va a ver ahí me cuenta ¿cómo le fue? queda igual los numerales correcto entonces eso significa que no se puede no se puede realizar una resta de este tipo toda vez y el formato que le asignemos a esa celda sea de fecha ¿verdad? ok vamos al siguiente error el error de numeral ¿qué significa esto? el error de num se da cuando hay un problema con algún número en una fórmula o función por ejemplo cuando se escribe un número negativo en una función que esperaba un número positivo o el resultado de la operación es un número demasiado grande y se sale del rango de valores predefinidos para el tipo de dato vamos a escribir acá en la C6 igual voy a hacer que este número 10 lo eleve a la potencia oígase bien potencia este símbolo es el de potenciación que ya lo he explicado por cierto cuando hablé de los operadores aritméticos ¿se recuerdan? ¿sí? sí 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 nos acordamos perfecto entonces si yo vengo y digo 10 elevado a la 40 vamos a ver qué pasa cuando yo presiono la tecla enter me dice 1 más T a la 40 pero eso está en una especie de notación científica por lo tanto si yo le pongo número por ejemplo me aparece el numeral de nuevo vamos a ver permítanme quiero ver no era 40 perdón ahí el el error sino que 10 elevado a la 400 ahí está hoy sí miren me aparece el error de num porque sencillamente al escribir esta fórmula no estamos permitiendo que el Excel genere un cálculo válido se produce este error entonces cuando el Excel no es capaz de poder realizar esta operación aritmética se sale de sus capacidades y resulta que según las reglas de Excel un número cualquier número no puede pasar de un límite de 10 elevado a la 307 en números negativos y 10 elevado a la 307 en números positivos claro que es bien raro rarísimo que nosotros elevemos un número a una potencia solo que seamos científicos matemáticos o que estemos estudiando en el colegio o en la escuela y necesitamos realizar una operación matemática de ese tipo nos vamos a percatar sin embargo por eso yo estoy aprovechando para decirle a usted que el límite es 10 elevado a la 307 tanto con números negativos como con números positivos esa es una regla del Excel y no la podemos sobrepasar hagamos la prueba si yo le pongo si yo le pongo por ejemplo uno elevado a la 307 no funciona porque de todas maneras sigue siendo un uno pero que tal si le pongo un 10 también me está funcionando ese es el límite que tiene el Excel para este tipo de cálculo estamos bien vámonos a división por cero como su nombre lo indica y las mismas matemáticas también nos indican que cualquier número dividido por cero pues nos va a generar el mensajito el error de división por cero vamos a ver si si esto es si esto es cierto vamos a escribir el cálculo de el dato igual 500 entre la celda F5 que hay en la F5 en la pregunta nada el equivalente a cero presionamos enter y nos genera el error el error de división por cero agarre usted una calculadora divida cualquier número por cero me cuenta que le dice la calculadora ajá cuéntenme que le dio no se puede dividir entre cero no se puede dividir entre cero no se puede dividir entre cero así es pues el excel así lo manifiesta también cuál sería la solución en este caso que escribamos un número la F5 por ejemplo si yo escribo 20 en la F5 entonces si ya no me genera el error cualquier número menos el cero estamos bien vamos a ubicar entonces ahora en la C8 vamos a generar un mensaje de error que diga nombre hasta con símbolo de interrogación en la C8 por ejemplo yo voy a escribir igual oiga y vea pomedio ¿cuál es el nombre correcto de la función? ya lo vimos ayer promedio promedio la función promedio pero yo estoy generando el error a propósito quiero sacar el promedio supuestamente ¿verdad? desde la F6 hasta la F9 cierro el paréntesis no dice nombre ¿por qué? porque el nombre el nombre de la función está incorrecto bueno ¿qué nos queda? pues escribir el nombre correcto agregamos la R por aquí y santo remedio ¿de acuerdo? sí vamos a generar el error de otra manera en vez de marcar el rango desde la F6 hasta la F9 voy a escribir un nombre de rango el día de ayer estuvimos viendo cómo crear nombre de rango entonces voy a borrar este F6 hasta F9 y le voy a poner por ejemplo yo me acuerdo según tengo entendido que había un nombre de rango con nombre mis datos por ejemplo presionamos enter nos vuelve a generar el mismo error ¿por qué? chequeemos si el nombre de rango existe el nombre de rango mis datos ¿será que existe? pues la verdad es que yo no lo miro o alguien lo ve no, verdad si nosotros hubiéramos nombrado este rango con ese nombre le vamos a poner mis datos ah, entonces sí ya no hay ningún problema ¿estamos bien? sí, estamos bien todos ¿estamos bien? sí sí, estamos bien sí, todo bien ok vamos entonces al siguiente error ND 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 viene del español no disponible si usted tiene versión en inglés no le va a aparecer ND le va a aparecer NA y para esto el mensaje de error se da cuando un valor no está disponible para una función o para una fórmula dicha fórmula no encuentra la coincidencia exacta en la tabla o en la matriz de búsqueda esto quiere decir que el valor buscado no existe en esa matriz claro hasta que nosotros veamos allá en el Excel intermedio cuando hablemos de matriz vamos a entender qué significa esto exactamente por el momento no quiero hacer mucho detalle sobre esto bien entonces voy a escribir una función que hasta el momento nosotros no conocemos pero que me va a servir a mí para ejemplificar este posible error voy a escribir igual la función coincidir y fíjese los argumentos que le voy a hacer notar voy a escribir por ejemplo la celda ah por cierto antes de continuar no debería haber nada en la celda f5 borremos el valor de la f5 si no no nos va a dar ese error ok ahora sí igual coincidir porque le decía que borrar la f5 porque voy a hacer referencia a la celda f5 precisamente luego el separador de argumento punto y coma o coma según sea su caso voy a sombrear el rango desde la f6 hasta la f9 como ya tiene nombre de rango pues simplemente me aparece ese nombre ahí y luego voy a escribir de nuevo el separador de argumento y voy a escribir un cero cierro el paréntesis que me dice que me dice el error no disponible el error aparece porque la celda f5 que es la celda color verde que está ahí es el valor buscado por esta función y obviamente ahí lo podemos corroborar no hay nada en esa celda la función coincidir es una función de búsqueda si nosotros escribimos una referencia de celda en el primer argumento de la función viene el excel y dice ah voy a ir a buscar que hay en la f5 y no lo encontró hasta que escribamos un valor en esa celda ok vamos a digitar un valor en esa celda vamos a escribir por ejemplo el número 200 en la f5 ya no nos genera el error ahora nos dice 1 ¿por qué? porque el número 200 se encuentra en la posición 1 de este rango de celda ah quiere decir que si yo en vez de 200 en la f5 escribo 158 me va a obtener como resultado el número 2 y si escribo 79 ¿qué va a pasar? el número 3 y si escribo 136 el número 4 y si escribo un número que no se encuentra en este rango por ejemplo 111 de nuevo ND ¿por qué? porque no está disponible el número 111 en este rango de números ¿estamos bien? solo una pregunta ¿cuál fue el tipo de coincidencia que le dio para ¿para qué para qué valor? porque hice varios ejemplos en el de cuando estaba haciendo en el ejemplo en el de no no disponible por eso que decía cuando estaba armando cuando no había nada no en el cuadrito en el cuadrito celeste donde están poniendo los ejemplos ¿qué fue lo que escribí? ah sí eso ok ¿me avisa? ¿ya listo? sí vamos a hacer el siguiente error vamos a generar este error error de referencia ¿cuántas veces no le he explicado a usted acerca de referencias relativas referencias absolutas etcétera vamos a generar ahora un error de referencia en un primer momento no va a suceder nada voy a escribir en la C10 la fórmula igual la celda G10 el valor que se encuentra aquí observe estoy haciendo referencia a esta celda y lo voy a multiplicar por 50 presiono la tecla la tecla entrada y pues yo no veo ningún error está bien está bien no he generado ningún error todavía todavía pero ¿qué tal si yo digo voy a eliminar el contenido de toda la columna G no el valor de 143.25 porque si yo presiono suprimir me da un 0 ese no es el error que yo quiero ver en este momento vamos a dar deshacer y lo que quiero es eliminar toda la columna G por lo tanto le doy clic derecho a la columna G y elijo eliminar ahí está ahí está que la referencia de celda ya no existe y por eso se genera este error ¿estamos bien? sí sí vale no voy a dejar como estaba para efectos de de clase sin el error vamos al error de nulo ¿cuándo es que nos va a dar un error de nulo un cálculo? un error de nulo nos lo va a dar cuando se especifica una intersección de dos áreas que no se intersectan este error va a aparecer cuando se utilizan operadores de rango o de referencia incorrectos o referencia de celda incorrecta o simplemente el operador de referencia no existe en una fórmula por ejemplo me voy a ubicar en la C11 y voy a escribir igual el promedio ah pero tengo que hacer un cambio antes que nada voy a presionar escape y voy a eliminar este nombre de rango que tengo yo aquí de mis datos ahí lo tengo ya marcadito como elimino los nombres de referencia de celda me voy a fórmula y en el comando del grupo nombres definidos elijo administrador de nombres en este cuadro de diálogo nos aparece nos aparecerían todos los nombres de rangos que tengamos especificados acá en esta hoja no vemos más que uno porque solo uno hemos creado lo le damos clic lo seleccionamos y le damos eliminar nos pregunta si queremos eliminarlo le decimos que sí cerrar entonces hoy sí ya podemos hablar de de este error de nulo voy a escribir en la c11 igual la función promedio voy a abrir paréntesis y no quiero no quiero marcar el rango desde la f6 hasta la f10 lo que voy a hacer es escribirlo manualmente f6 el separador de celda inicial con celda final es los dos puntos pero a mí se me olvidó a propósito simplemente no lo voy a escribir voy a escribir espacio en vez de dos puntos y luego f10 perdón f9 sería hasta acá porque f10 es el promedio estaba mal ubicado f9 entonces observe observe el supuesto rango el supuesto rango ya no es rango el supuesto rango son dos celdas independientes aquí las vemos hasta en color azulito la primera y en rojo la segunda ok cerramos paréntesis y que tiene de raro eso que no existe el operador de referencia cual es el operador de referencia los dos puntos por lo tanto no hay una conexión no hay una conexión desde la celda inicial hasta la celda final es como que estuvimos trabajando con dos celdas independientes y obvio que si no hay dos puntos el excel no entiende que eso es un rango por lo tanto nos da el resultado de nulo y como lo podemos corregir pues simplemente agregando los dos puntos y hoy si estamos bien si si estamos bien ok vamos al último error 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 de valor este error se da cuando se utiliza un tipo de argumento o un operando incorrecto cuando digo operando se trata de las partes de de una operación aritmética por ejemplo vamos a hacer que en la c12 vamos a hacer que nos aparezca un mensaje de error de valor al escribir la siguiente fórmula voy a dar un clic en la f6 después del símbolo igual verdad voy a dar un clic en la f6 más se lo voy a sumar a la f8 más se lo voy a sumar a la celda f10 uy porque hay un error de valor es que estoy tratando de sumar quiero ver que estoy tratando de sumar esto 200 más 79 más la palabra promedio eso no tiene sentido en todo caso debería haber sido la celda f9 pero yo escribí f10 por porque simplemente me equivoqué error de ojo ahí está el resultado valor porque este dato no es un valor es un texto como lo corregimos bueno cualquier cosa que sea número en vez de f10 le vamos a poner f9 por ejemplo y hoy sí ya vemos que ya no hay tal error estamos bien señores Juan Carlos tiene manita arriba dígame no solo era un comentario me acuerdo de que aquel día que estábamos sacando creo que un porcentaje de acuerdo a una tabla a mí me daba ese error de valor porque tenía letras también o sea palabras por eso es que estábamos usando la referencia absoluta si mal no recuerdo correcto correcto pero no nos comentó en ese momento verdad Juan Carlos no yo creo que hubo alguien que también le dio el mismo error entonces ahí fue donde explicó ok bueno haciendo recordatorio ok señores ya paré yo de explicar ahora viene un ejercicio que va a ser el otro libro que yo les mandé ahí por el whatsapp se llama ejemplos errores en excel alumno que vamos a hacer acá en este ejercicio que está dividido en secciones la sección de división por cero la sección de nd la sección de num la sección de rev de valor de nombre de nulo hasta ahí verdad entonces usted tiene algunos datos en algunos de estos ejemplos aquí tenemos por ejemplo que en la a3 hay un 5000 en la b3 hay un cero y según el cálculo que vemos aquí estamos queriendo dividir la a3 entre la b3 usted me va a escribir justo debajo de escriba el motivo del error porque se da el error aquí igual usted me va a escribir el motivo del error aquí en base al cálculo que tenemos acá y así sucesivamente usted me va a ir chequeando cada uno de estos ejemplos y me va a decir ah aquí el error se da por este y este motivo aquí este otro error se da por este motivo y este otro error se da por este motivo de acá de acuerdo de acuerdo perfecto quedo en espera y me sube manita de acuerdo conmigo conmigo y Gracias. 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 Estamos esperando más manitas. Solo hay cuatro. Gracias. 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 Ya prácticamente terminamos todo. Nos falta Carla y Nancy nada más. A ver Claudia si nos puede compartir su trabajo y nos explica qué fue lo que hizo o el motivo de los errores. Claudia, ¿me escucha? Claudia, Claudia, Claudia Elizabeth, perdón, Claudia Elizabeth, perdón, Claudia Isamar, Claudia Elizabeth, ¿nos escucha? Como que no vea. Como que no vea. Como que no vea. A ver, Dilsia, Carolina. Solo que yo estoy desde el teléfono, entonces. Ah, y es cierto. Bueno. Ah, pues Juan Carlos si nos ayuda. Ahorita. Bueno. Bueno. Un poquito más de zoom que casi no se lee, está muy pequeñito. No sé si alcanzan a ver ahorita. Y es posible un poquito más, Juan Carlos. Ok. Ahí. Ahí está mejor. Cuéntenos. Vaya. Eh, con el de cinco mil, el error decía de que no era, no se podía dividir entre cero. Entonces esa fue la respuesta que le puse. Porque ningún número se puede dividir entre cero. Correcto. En el caso de la, de la, ¿cómo se llama? De la segunda, que era no disponible. Eh, ya viendo toda la, la fórmula. N9, no hay ningún valor. Acá se, acá se, está por ese marcado. No hay ningún valor en N9. Ok. En el caso de los de, de NUM, son errores matemáticos, ya que no se puede sacar raíz a menos veintiuno. Mmm. Igual la segunda, que no se puede sacar raíz a menos cuatro. Ok. Porque son negativos, vean. Ajá. Ok. En el caso de esta, era que teníamos que eliminar la columna P para, para observar el error. Eh, no sé si, no sé si la hago o. No, no, ya sabíamos que había un, un error ahí. Ajá, ajá. Por eso es que daba, al borrar toda la columna da el error de referencia. Ok. En el de valor, eh, no se puede hacer la operación entre una palabra y un número, que son la columna A20, la celda A20, perdón, y la B20. Correcto. En el caso de los numerales, es porque la columna es muy pequeña. Ok. Después. En el caso de nombre, el, eh, el error estaba en que hay una Ñ. Ajá. Y no hay ninguna columna con esa letra. Definitivamente. ¿Por qué? Porque el Excel está diseñado para el alfabeto inglés. Sí. En esta, en la siguiente le puse que no se completó la función operación porque solo estaba el igual con una H. Ok. Y en el caso de esta de nulo, eh, porque no se seleccionó el rango completo, solo se seleccionó el primero y el último dato. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Ok. Ok. Bajemos manitas y me cuentan si todos coincidimos con los errores que nos decía Juan Carlos. ¿Todos coincidimos? Sí, todos coincidimos. Sí. ¿Todos coincidimos? ¿Todos coincidimos? Sí, todos coincidimos. Ok. Excelente. Ok, excelente, Claudia. ¿Alexander no la había visto hace un rato? Sí, desde el principio estoy. ¿Cómo? Desde el principio estoy. Desde el principio estoy. quizás no tenía la cámara encendida entonces creo que eso fue un ratito ok a todos nos coincidieron a ver que dice Dilcia Carolina le coincidieron los datos si solo el del final es que yo le puse que porque no estaba bien escrito creo que le faltaba dos puntos o punto y coma entre las los números de celda si es la otra posibilidad también o simplemente que no se había marcado el rango como nos decía Juan Carlos pero prácticamente lleva lo mismo Daisy que nos dice le coincidió todo el trabajo con Juan Carlos si si todo coincide solo tenía una duda en el valor pero ya estuvo solventada o no si si lo que pasa es que ajá estaba como que no estaba segura si era eso de que porque era muy angosta la columna ok bueno no sé si hay alguna pregunta creo que ya todos estamos bien informados ¿verdad? de esos errores que a veces no sabemos a qué se deben andamos a ir rebuscando nos buscando en el youtube a ver qué dice ese error más lo que nos complicamos la vida viendo videos ahí por puro gusto ¿verdad? bueno entonces si no hay preguntas espero por cierto que para este fin de semana más tardar así como lo decía su mensajito ahí en el chat de grupo que completemos los laboratorios y el examen de medio curso y también debo informarle que el día de mañana no hay clase ¿verdad? usted ya sabe que los viernes no así que para que descanse y nos vemos el día lunes ¿de acuerdo? de acuerdo bueno pasen buenas noches de acuerdo buenas noches buenas noches buenas noches